¿Qué tal amigos? Sean una vez más bienvenidos al canal de CarnoBebé. En esta ocasión hablaremos de las imágenes que recientemente se acaban de publicar de Owen con lo que parece ser un parasaurolopus. Así que vamos con la noticia. El día de hoy a través de la cuenta de Instagram de Entertainment Weekly se publicó la imagen de Owen con lo que parece ser un parasaurolopus. A todos nos ha sorprendido porque tiene varios detalles que resaltar. El primero es, si en verdad es un parasaurolopus y si lo es, ¿será alguno que hemos visto en alguna película anterior de la saga? Aquí lo compararemos. En definitiva por la tonalidad de la piel descartamos a los que aparecen en Jurassic Park, pues ahí dan a un color verde. Pero en Jurassic Park, el mundo perdido, en la escena de la captura de dinosaurios el parasaurolopus por el color se parece levemente al de la imagen filtrada. Y en Jurassic Park 3 hay parasaurolopus de una tonalidad verde rojiza como los que aparecen en Jurassic Park. En Jurassic World y Jurassic World Campamento Cretácico son los mismos parasaurolopus. La diferencia es que en la serie animada nos muestran a los parasaurolopus lux o bioluminosos. Y la tonalidad entre estos y el de la imagen con Owen son similares, pero en la nariz, los de la película de 2015 son más rojizos en la parte de la nariz y de la espalda. Y por último, en Jurassic World, el reino caído, se ve el parasaurolopus de la misma tonalidad pero con la espalda en tono café oscuro. Y por la similitud del rostro y de los tonos, yo diría que es uno de esos, pero aún falta por confirmar. Pasamos al siguiente detalle y nos preguntamos por qué Owen trata de calmar o domar al dinosaurio. ¿Acaso están tratando de capturarlos? ¿O simplemente el parasaurolopus estaba muy asustado o en peligro? No lo sé amigos, ustedes dejen sus opiniones en la caja de comentarios. El último detalle es por qué el parasaurolopus está en la nieve. ¿Será acaso solo la temporada invernal? ¿O este es un espécimen que es transportado a una locación en medio de tierras congeladas? Esto son solo especulaciones amigos. Aún falta mucha información así que no hay que confundirnos. Y ustedes amigos, ¿qué opinan de estas imágenes? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo los he impresionado? Dejen todas sus opiniones en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse, espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like, sus comentarios y si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal. Les recuerdo amigos, síganme en mi Facebook, en TikTok, en mi Instagram, en donde estoy subiendo este tipo de noticias, filtraciones, momazos y videos a diario. En la descripción del video les dejaré todas mis redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.